Espera por convenio. Con ciertos tonos críticos, la titular del Sindicato de Trabajadores Municipales, Florencia Balsategui, se refirió a la indefinición que existe en torno al acuerdo para la puesta en marcha de un convenio colectivo de trabajo para los trabajadores. Aportes gremiales. Desde el Sindicato de la Carne, la señora Maya, secretario general del gremio, hizo referencia a la entrega de útiles que se está llevando adelante, así también hizo referencia a otras acciones que está llevando el gremio y también a la actualidad del sector. Murga en crecimiento. La Murga de la Ribera se prepara con todo para vivir los próximos carnavales de Mercedes. Uno de los hacedores de este proyecto anunció que habrá 100 integrantes más con respecto a los pasados carnavales. Comunicaciones sigue ganando. Por la tercera fecha del torneo Federación, el cartero derrotó anoche en cancha de la Liga 1 a 0 a Ferroviarios de Zarate. Con nueve puntos, producto de tres victorias consecutivas, Comunicaciones es líder absoluto. Con nueve puntos, llamado a los más puertos en todo para vivir el año 2014. Comunicaciones es líderes de Seguida Anyways. ConX dış la Fedornal o Bal salon.